Y no se mete, ni quitándole el video de los tres toques se mete. Muy buenas a todos, que tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chuketafenix y vamos a continuar en el capítulo de hoy, capítulo 13, de Pokémon Here I go, Random Locker. Y bueno, es un Random Locker extremo, siempre lo voy a repetir porque normalmente la semana pasada. Y bueno, vamos a continuar la serie. Tenemos 13 vidas, 2 medallas y los Pokés nivel 17. He visto que, bueno, el gimnasio de Ciudad Tribal, dice que tiene los niveles, un nivel menos que la segunda generación. Y he visto que en la segunda generación los Pokémon estaban a nivel 18 y 20. Entonces están a nivel 17 y 19. Entonces tenemos, con Rocky, 18 y 19. 2 niveles para subirlo. Y el cráneo tenemos 17 y 18 y 19. 3 niveles. Y con lo que está pasando de poder hacer los combates y salvajes y todo esto, está subiendo demasiado rápido. Eso y, bueno, lo que ha pasado, ¿no? Que bueno, que... Ya me entendéis que... Lo del gimnasio. Y ahora veremos a ver qué puede pasar con este tipo de aquí, ahora veréis. Tengo una cosa. ¿Es cierto que el Team Rocket ha vuelto? ¿Qué? ¿Los has derrotado? ¡Anda! ¡No me mientas! Pues a ver qué tal eres. Ahí tenemos a Silver con tres Pokémon. ¡Ah! Y el primero es un Drágonai. ¡Claro que sí, compadre! ¡Madre mía! ¡Encima cachondeo! No sé si golpe o un brío o golpe Roca, 120 o 140... ¡Danza pétalo! ¡Faña! 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 Vale, vale. Problema. Que no ataco primero. Es un problema hechicamente. Entonces... Un Daza Pétalo me puede matar porque de 42% a 22% hay... 40%. Entonces, si hay 20 peses de 42% a 32% y de puede limpiar la destrucción de dos... A 22, perdón. Entonces, de 22 a 0 me equivocarían dos PS. Pero ¿veis si cuela que hace un ataque eficaz? Como ha hecho antes. ¿Y si cuela que hace un crítico? Yo no me voy a confiar. ¿No aguantas? Vale, entonces ya aguantas. Perfecto. Y encima te quedas confuso. Ajá. Pues... ¿sigue drenado? ¿Te vas? Te vas. Vale. Esto... Cranio. Nivel 17. Puño dinámico. Sí, a ver... 40. Esto es una mierda tirando a... Desastre. Entonces, si este Pokémon no aprenda, no aprende. Nivel 18. Budiou. Vale, aquí puedo cambiar. Budiou, espero que no seas tan fuerte porque eres un Pokémon muy pequeño. Vamos a ver. Eh... Golpe roca... Golpe umbrío... Aromaterapia. Vale, no me hace daño. Esto es para combates dobles. Vale. Polución, falla y golpe umbrío. A ver. Perfecto. 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 Facilio del 2. Y le queda 1. Machoke. Aquí voy a cambiar a Rocky. Vaya, parece que confías mucho en tus posibilidades. Pues sí. Esto es bueno. Esto es bueno. Vamos a cambiar. Vaya, estos pokémons son un atajo de inútiles. Odio a los débiles, ya sean porque son entrenadores, da igual quién o qué, seré fuerte y acabaré con los incleques. Eso también va por el Team Rocket, son fuertes cuando están en grupo, pero si tan solo son unos cobardes. Hay que acabar con ellos. ¿Y tú? Estás siempre molestándome. Fuera de vista o tú también pagarás las consecuencias. He jugado bastante bien con los pokémons, así que... ¿Qué quieres, cogerlas? Madre mía. A ver, ¿qué pasa? Ayer cuando estaba con mi hijo, huyó de mí un Torgol. Me sentí un poco triste hasta que compartiste sus pokémons conmigo. Eso me lo dijo el dito. También llevaban a veces a su mamá. Si te comparten las pokémons, pues muy bien. A ver, de momento estamos jugando bien con los pokémons. No sé si esto va a durar mucho, si va a durar poco... En fin. En el final vamos a pasar, sí o sí, sin combatir. Porque si luego vamos a combatir con los entrenadores, esto estaría. Así que... Es huir solamente, ¿vale? Así que... Yo pienso... Que podemos poner aquí a Rocky y huir con el pokémon, ¿no? No, no. Ah, otra cosa. Vamos a comprar... A ver si hay Super Bowl ya, porque... Bueno. A ver. Hola. ¿Sigue habiendo pokémons? ¿En serio? Madre mía, tío. Esto... Con 30 ya tengo de sobra. Lo digo para poder comprar Super Bowl después y así. A ver. Vamos allá. Vamos hacia adelante. El encinado es muy grande. Cuidado, no te pierdas. El encinado es muy grande. El encinado es muy grande por un guardián. No es nada malo. Vamos. Lo que pasa es que tengo que utilizar corte. Esto... Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver si hay algún pokémon de tipo planta que pueda aprender corte. Porque no quiero utilizar el corte con estos pokés, tío. A ver. Este es de planta. Mira, Rals puede aprender corte. Así que... Lo voy a mover al equipo simplemente para la MO. Vale. Porque... A ver. Depende. Si corte es un movimiento increíble, le voy a enseñar a mis pokémon. Pero si no, pues mejor que tenga uno así. Y pueda utilizarlo. Simplemente es una vez. O sea. Tampoco es... Utilizarlo muchas veces. No sé. 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 O sea, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces? ¿Qué voy a hacer? Mi jefe se va a poner fluyoso. Los farples se cortan los árboles para obtener carbón han humido hacia el bosque. ¿Podrán atraparlos? Los farples tienen un oído muy fino. Si piensas una ramita y lo oyen gruji, se vuelven hacia ti de inmediato. Solo podrás atraparlos si te acercas por detrás. Si es el que te dé en cuenta. ¿Puedes hacerlo? Si, me hice lo mismo otra vez. Bueno, una mini misión. Vale, el Farf está ahí. A ver si puedo atraparlo por detrás. Llegado, volvíme. ¡Guau, has apagado el Farf, muchas gracias! pero todavía falta uno más. ¿Sabes que si pisas en una remita el Farveld se lo voy a escogir? Te volveré a hacerte de inmediato. Lo mejor es que te acerques y se metes por detrás. Pues sí, lo sé. ¿Dónde está el Farveld? Ah, vale. Eh, no, por aquí no. No, por aquí no. No, por aquí no. Se ha ido. Ah, vale. Bueno, pues entonces no podrás atraparte desde aquí ni del otro lado tampoco. Así que te voy a ver, te voy a atar. No, no, no. 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 No sé si le doy aquí... A ver. ... ... ... Y ahora, a ver. No, aquí voy a mirar para otro lado A ver Ah, vale Ya entiendo Se pone ahí Crea un tender Vale Ya tengo que ir por aquí sin pisar la rama Y lo cojo Wow, he conseguido atrapar los dos Farfetch'd Muchas gracias Los Pokémon de mi jefe no me hacían caso Porque no tengo ninguna medalla de gimnasio Menos mal que tú andas por aquí Mis Farfetch'd ¿Acaso has sido tú quien los ha atrapado? Sin estos dos no podrás O sea, sin estos dos para cortar las árboles Podrías conseguir el carbón Muchísimas gracias No puedo dejar que te marches sin una recompensa Toma esto Si tienes la medalla del gimnasio Azalea a los Pokémon Que sepan este movimiento Podrán cortar al Pustos Pero ten cuidado Una vez que le hayas enseñado este movimiento Un Pokémon no podrá olvidarlo fácilmente Piensa bien ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? Ok A ver Tengo corte Que tiene una potencia de 100 No acto ninguno Aquí ya sé que me le he dado loco Tengo que probar Pokémon por Pokémon A ver si tengo alguno que no acto A ver El Budbasaur si puede ¿No? Como no es eso Intento a ver si he dado un Budbasaur Y lo atrapo Que no es un Pokémon de ruta Obviamente Que no lo voy a utilizar Pero A ver Las cosas como son Tengo que pasar por ahí Vamos a ver Mover Pokémon S ¿Qué coño? Vamos a ver S S S S S Ahora tiramos corte A ver Ninguno 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 Y es de tipo Fuego Claro que sí No Vamos a mover Aquí No Aquí 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 Cogemos este Cogemos este Vamos a probar Aquí ninguno ¿Verdad? Aquí va a haber ¿No? No Entonces Vamos a ver Si El Budbasaur es ¡Áptote! ¡Vaya tela! Tengo que atrapar un Pokémon, que yo no lo voy a usar. Simplemente es para poder pasar. Si no, me quedo aquí para siempre. Y bueno... Y ese no es. Si Ana no puede aprender el lugar de War tampoco. De que es un Tlatel. y dale besado vamos a ver si puede ser y 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